Una a una hasta que consigo asimilar que mi cabeza se empieza a desestabilizar El sabor al tequila me envuelve, no conozco la manera de entenderte Y digo lo que quiero y quiero y no puedo Mientras mis argumentos tienen fecha de caducidad Para bien o para mal Te digo hola, no he podido evitar ver que estás sola Aunque estés rodeada de miles de bocas que parecen saber Lo que debes decir y lo que debes beber No me van a creer lo que me pasó, no, no, no Es que pues ni yo me las creo Pero espero yo me lavo las manos porque en serio que qué asco gas Nueve llamadas perdidas, nueve del Intensin de mi ex No, yo que pensé que ese muerto ya estaba enterrado Es que es el único que después de hacer todo lo que le hice para que desapareciera Sigue llegando otra vez, no, no Y que llegara como un hombre normal, como cualquier ser humano Pero es que llega así como el típico Lonely Boy que no ha probado carne durante añitos No, es que qué pereza que vuelva otra vez a mi vida En serio, ya saben El que muestra el hambre Yo no sé qué voy a hacer con esta nena Es que vea Yo la agregué a Facebook Y por dármela de Casanova Me agregó Porque la foto estaba buenísima Pero solo teníamos siete amigos en común y nunca la había visto en vivo Yo estaba 90% seguro de que no me iba a agregar Pero vea O soy tan de malas o tan de buenas Que me agregó Hoy era el super día El día es increíble Lo esperé una semana completa, casi ni dormía No se imaginan la ansiedad Antes ya se estaba volviendo loca y todo Pero es que las hormonas cuando uno las controla No iba a hacer la cita con el hombre de mi vida Pues, con el que se supone que iba a ser el hombre de mi vida No ha parado de llamarme desde hace una semana Una semana No, no Si me voy a bañar Si estoy maquillándome Siempre encuentro una llamada perdida Es que es increíble Eso es ya tener problemas serios Yo creo que me va a tocar recomendarle que vaya donde un psiquiatra Es en serio Es que ya no aguanto más Es por eso que estoy ideándome un plan Para salir de este tipo de hombres tan intensos Ya vean Con todo este cuento de las mismas tecnologías y toda esta cosa Pues, eso se presta para que uno se ponga a chismosidad Y a mirar por Facebook Y pues, bueno, buscar nenas lindas también La cosa es que ella me mandó un mensaje privado Preguntándome quién era Que dónde me conocía Y, ah Yo en ese desparche tan berraco en el que estaba Yo no aguanté las ganas Pues, no Yo solamente le respondí Y bueno Se dio la conversación Me desperté como a las 5 de la mañana Pues, yo despertándome a las 5 de la mañana ¿Se imaginan la emoción? Me desperté feliz Puse música Empecé a bailar Pues, no fui capaz de estar en silencio Y me puse la pinta Pues, o sea La pinta El pantalón que me regalaron mis papás en diciembre Y la camiseta que me pongo como dos veces al mes Para que Federico no me la llene de pelos Y pues, le conté a todo el mundo sobre la cita O sea, es que era la cita Pues, nos encontramos Se llegó el día Y nos encontramos en el mejor restaurante de la ciudad De la mejor zona de la ciudad Obviamente Cero vendedores de Avon Te acordás Parce Jamás Apenas lo vi Me tembló Todo Imagínense La novia de uno en Cartagena Subiendo fotos De ella en la playa Ella con los amiguitos Ella en una discoteca Y una aquí como una bola de esparchado No Saludar con un gesto militar Puede que parezca ridículo Pero es lo mejor Porque no hay nada mejor Que demostrarles Que no nos interesa Ni siquiera para saludarlos Bueno, entonces ya llegamos a la casa Más bien pequeña Pero eso sí Un buen gusto total Pues, súper bien Entonces yo me animé Y ya sabes, pues Vinito va Vinito viene Y esos vinitos que son todos calentones Pues claro Me zampo un beso Aunque el beso sí fue como baboso No fue pues la gran cosa Pero tampoco estuvo tan mal Cual parabrisas Él ahí, pues Pero cuando salió desnudo Del baño Con ese cuerpo Yo, uff Pues, fue puta Estaba muy bueno Y uno no sabe De los amigos nada Porque ella Tiene muy buenas intenciones Pero caras Vemos corazones No sabemos Y los amigos Yo no sé Eso no lo controlo En todo caso Pues yo me puse a hablar Con esta nena En Facebook Y como para que ella No creyera Que yo le estaba cayendo Así como directamente Le dije que la había confundido Con una amiga Del colegio Y pues que la conocí Desde hace rato Bueno, si yo hubiera sido ella No me hubiera comido En esa babosa Pero igual la nena Fue muy querida Pues y siguió Conversando conmigo Me contó Qué hacía Qué trabajaba Todo el cuento Y ya por allá Como a la una de la mañana Que continuamos hablando Ya me dijo Que tenía que irse a dormir Porque el otro día Tenía que ir a trabajar Segundo Comenzar a chatear Mientras nos conversan O empezar a mandar Un mensaje de textos Con alguien Obviamente Sonreír Mientras nos los envían Pero fijo En ese momento Nadie con texta Es que siempre pasa Cuando uno necesita Alguien Nadie aparece Pero cuando lo ves Que se está echando Lubricante En el puño Ah pues El puño O sea Yo eso lo he visto Obviamente Y sé que mucha gente Lo practica hasta mujeres Pero yo El puño No Yo con eso No soy capaz Gas Yo no fui capaz De pedirle el teléfono Porque es que Una cosa es Chatear Mandarse ahí Por las letras Por el teclado Otra cosa es mandar Mensajitos Y estarse llamando Eso es como Más comprometedor Ella me dijo Dame tu pin Yo qué le iba a decir Yo no tengo BlackBerry Qué más le podía decir Yo creo que a ella Le chupó eso Y se desconectó De una Ah Pero hasta mejor Porque es que Alicia Mi Alicia Es mejor Por ese lado Es mejor Tres Si te dice que te quiere mucho Sonreír Una sonrisa falsa Pero obviamente No decirles nada De vuelta Que no crea Que todavía Sientes algo por ella Alicia ha sido Mi novia toda la vida Yo me acuerdo En el preescolar Cómo nos mirábamos Con amor Ya Más que mi novia Ha sido mi amante Mi acompañante Mi amiga Mi hermana Mi confidente Nosotros nos contamos todo Y yo sé que ella También me cuenta a mí todo Por eso Es que para nosotros Es tan normal Que ella ahorita Estén en Cartagena Y yo estoy aquí Preparando todo Con mis amigos Días del Parque Arby La expedición Ustedes no saben Cómo yo vuelvo de allá Renovado Ella es la única mujer Que yo he amado En toda mi vida Y cuatro Ay no Dejémonos de bobadas Ya Es mejor Demostrar que somos maduras Y que no nos interesa Para nada Apenas yo le vi el puño Yo sí le dije Pues qué pena contigo Pero eso no se hizo Para eso Mire a ver Qué miedo Yo con un puño Entonces salí corriendo Porque el enfermo ese Salió detrás de mí Ah lo pueden creer Con ese puño Todo lubricado Pues yo saqué mi puño Y le hice Fue así Mire a ver ¿Qué es esto? ¿Qué? No puede ser Ay no Santi se va a morir No lo puedo creer Dios mío Parce Esta vieja Es una perra Definitivamente ¿Qué perra? ¿Qué perra? jen ¡Gracias!